¡Soy fan! ¡Tobre! ¡Tobre! ¡Soy volada! ¡Y que es amada! ¡Que me traigan a todos los eventos de la liga para que veas! ¡Exactoria! ¡Aplausos para más! ¡Aplausos para más! ¡Soy volada el volumen! Dicen las vacas, volada el volumen total que eso no puede nada que ahora ustedes van a ver lo que es el verdadero movimiento la fuerza la elegancia el entorno ¡Nos vamos papi! ¡Pópale sabor! ¡Dónde están los que llamar! ¡Los amados! ¡Tobre! ¡Horra! ¡Uff! ¡Uff! ¡Cobre! ¡Soy volada el volumen! ¡Soy volada del... A ver, muchachos, ¡alma! Muchachos están muy guapos, es lo que hay que ver, ¿verdad? Que por eso se estió. Ahora sí, señoras y señores, miren la estrella. ¡Ella la mejor! ¡Aplausos para ella! ¡Aplausos! ¡Se cae el ritmo! ¡Madreo! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Sabe el ritmo! ¡Se acome igual! ¡Se acome igual! ¡Aplausos! ¡Madreo! ¡Si usted no hace cierta le tenemos que hacer castigo!